One Y ahora Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial Sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy una vez más estamos revolucionando el mundo Bueno, para todos aquellos que han entrado nuevos a nuestra página Recuerden que pueden, les invito a que le den share Y like para que no se pierdan ninguno de nuestros shows Buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos Bueno, tenemos la gata en el día de hoy, gata Oye Buenos días, buenos días Mira la gata por ahí Volví, volví Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí, la gatita Oye, ella tiene Buenas, hello Ahí la tienen Para los que no la han visto Damele un close up ahí a la gata Porque todo el mundo pregunta ¿Quién es la gata? Pues mire, la gata Esta que está aquí Mírala en ahí Qué sexy La gata La gata acabando La gata En el día de hoy Bueno, Felipe puso unas cosas encima de ahí del teclado de ella Pero no le ponga eso Hay que ponerle unas cosas adecuadas a la gata, ¿verdad? Quizás un gato Un gato, un gato está muy bien Oye, qué nice ¿Qué es eso? Bueno, no, eso Mira, mira, mira lo que él le pone Mira lo que nos pone Todavía no, Luis Felipe Recuerden que los números a llamar son 407-2600-0000 Con 50 mil vatios de pura fiebre ¿Cuánto? 50 mil Ok, ok Y ahora, con frecuencia FM, señoras y señores 104.7, si no me equivoco Y el 1.4.7 Exactamente Bueno, y recuerden que en el día de hoy Pues vamos a hablar un poquito de todo ¿Eh? Yep, a little bit Even chicken Y pues, de todo, de todo Y recuerden que, pues, el público Es nuestro invitado especial Así es que los números una vez más 407-2600-0000 Claro que sí Anything you want to say, comment You know, whatever you want to say Exactamente Vamos a hablar de las nuevas resoluciones Hay buenas resoluciones, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva resolución tuya, gata? Pero es que tengo varias, fíjate Sí Para algunos es perder peso Para otros es ganarse la lotería, ¿verdad? Para otros es tener un buen carro Y eso es lo contrario Subir de peso, imagínate ¿Subir de peso? Subir de peso Sí, porque la gatita es gatita Pero una gatita flaca Tienes que comer más todavía Eso es Más de lo que comer Más de lo que comer Hay que comer para dos personas Entonces no sé, güey Bueno, oye Tenemos una llamada por ahí ¿Qué hacemos? ¿No lo vamos a dejar esperar? Claro que no El público es primero Vamos a ver Adelante Estás en el aire Buenas tardes Revoluciones por minuto Con Magda y Bombi Hello ¿Cómo no? ¿Cómo me vas a hacer esperar? Estoy ahí en primera ¡Oh my God! Señoras y señores Cheito Gómez Dios mío Gracias, señor Antes que nada Cheito Qué bien que estás con nosotros Te deseo muchísimo Pero que muchísimo Suerte, ¿verdad? Que sí, pero cuéntanos Está hablando Está hablando Él quiere saber Cómo se encuentra Cheito Porque tú no sabes Los textos Las llamadas Tienes una gran fanaticada Acá tanto en Orlando En la Florida Como en Puerto Rico Cuéntanos Cómo tú estás Pues Marta Yo estoy Estamos bien Estamos recuperándonos A paso A paso ligero Gracias a mi Dios Estamos en la casa Ya nos dieron de alta Del área De los doctores De trauma Ayer estuvimos En la otra cita Con los doctores De la piel Me dieron 30 días Ahí para volver a verme Porque gracias a Dios Pues estamos muy bien A ver Hay un poquito todavía De dos heridas Que me quedan Pero Estamos bien Gracias a Dios Ok, ok Bueno No es fácil No, eso quiere decir Que él está healed Healing, healing Healing Bien rápido El proceso es rápido Estamos healing rápido Y Getting better Claro que sí Heal me back Believe it Ok Pregúntale Luis Felipe Luis Felipe te quiere preguntar algo No, lo que pasa Que mucha gente me pregunta Que si te pusieron piel O no tuvieron que hacer nada No, no, gracias a Dios No, este Luis En las que yo Sufrí quemadura El 38% de mi cuerpo De la cintura pajiva Ay Este Los brazos Las manos El pecho La barriga Ay La cara Y la espalda Parte de la espalda Pero En verdad pues Todo fue Todo fue tan rápido En cuestión De Del Del recovery Que Sí, sí Que no Tuvimos quemaduras Dos y quemaduras Tres Ay Ahora mismo Lo que me queda Fueron partes Donde eran quemaduras Tres Pero La cara Gracias a Dios Estamos Estamos nítidos Las manos También Tengo movimiento En los dedos Las manos Los brazos Ay Que bien Dios mío Que bien Estoy bien Estoy bien Esto Pues Esto Como dice Como decía el viejo mío Esto es una pajita Que le cae a la leche Pero Vamos Adelante Y Gracias Pues a Dios Y a toda esa gente Que Me ha dado un mensaje Dándole algunos supports Y eso Que eso es bien importante Claro que sí Para la gente Que no sabe Estamos en pie de lucha Y Nos sentimos bien Gracias a Dios Cuando voy a las oficinas Y los doctores me ven Y dicen Wow Como te ves Mano Que bien Positivo Positivo That's good Eso está muy bien Más motivo Para seguir adelante Más fuerte Sí El que se ha quemado Sabe de lo que estoy hablando Es bien doloroso De verdad Quemarse no es fácil El que se ha quemado Este Yo sé que Que sabe de lo que le hablo La curación Es difícil De verdad Hay un Dios Claro Luis Felipe Sí Hay uno Y a mí me vela de cerca Eso es así Eso es así Yo pude haber Yo pude haber muerto Eso es así No, no es fácil Cheito Eso de quemarse uno Esa quemadura No es fácil La gata me mata No Tacho Eso es tremendo Tacho No, no No te queremos Consistir Perdóname Es que no estás aquí Deja estar aquí Oíste Estoy llamando No he visto nada Pero No, no, no Por la cámara Por la cámara Es que tú tienes que ver A Luis Felipe Porque él te quiere hacer Una pregunta Te quiere hacer una pregunta Pero empieza Y no vuelve Y entonces le tienes que ver la cara Dale Luis Felipe Tengo un fallo En primera En segunda En tercera No, no Que para la gente Que no sabe No es chiste Me estoy contento Porque ya estás mucho mejor Yo pensé que Pues Se iba a tardar Un poquito más de tiempo Pero Para aquellos que no saben Las quemaduras Duelen más Que una fractura de pierna Una fractura de hombro Porque es un dolor Que no se base Se queda Y sobre todo Cuando hay cambios de temperatura Duele más Así que Yo te entiendo Que es un dolor Intenso Intenso Y me alegro Que Pues que estés mucho mejor Que ya eso Debe estar pasando Ya no No te debe estar doliendo tanto Pero aún así Me imagino que no puedes estar cerca De nada caliente No, no podemos Yo estoy en mi casa Que todavía estamos sin luz Acá con lo de María Pero Tenemos la planta ahí Y pues bregamos Pero Le digo la verdad Estoy cómodo Porque en ese hospital El frío del cuarto Y el frío de la ducha Cuando te jaspan Es insoportable Sí, eso no es fácil Un cuarto Bien, 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 bien frío Que con tres frisas gordas Yo temblaba Después de salir Agua 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 Muchachos Déjame aquí en el calor Que yo estoy aquí Aniquelado Yo soy puertorriqueño Yo no soy de Alaska Ni nada There's nothing better Que bueno que estés mejorando ¿Cuándo te van a dar de alta Por completo? Pues lo que me falta Es que el especialista De la piel Me vea en 30 días más Ah, pues está bien Pues está bien Se salió derroto Se salió derroto Yo esperaba Yo no esperaba Estar en casa Antes de las navidades De verdad Y le pregunté A otros especialistas Y me dijo Vaya Yo le dije Yo cumplo en diciembre 24 Estaré en casa Y me miraban Como que bueno Pues Vamos a ver No sabemos todavía Y Dios es grande Se adelantó Claro, qué bueno Qué bueno Yo no tengo un especial Yo no soy Yo soy una persona normal Y Dios pues Me ayudó Y me sacó De ese hospital Y estamos en la casa Gracias a Dios Con mi bebé Es que es sin nacido Eso así Un aplauso Que es un nuevo Papá Caramba Saludó a tu esposa también Sí Chacho Imagínate Yo en ese cuarto Frío Y jarpándome al cuero Y yo con mi esposa Y mi bebé Es que es sin nacido En Isabela Muchacho Estaba volviéndome loco Estaba volviéndome loco Mira, perdona que te pregunte Que mucha gente Quiere saber Cómo sucedió el accidente Se puede Todo el accidente Llegamos Yo llegué a la pista Recibo a las 5 de la mañana Nos pusimos a trabajar Checo llegó a las 5 Y cuarto 5 y 20 Los demás muchachos Llegaron a las 7 Mandé a sacar un alcohol Para poderle empezar Como la pista No se había preparado Desde que Antes de Irma Pues Íbamos a hacer Una mezclita de bypass Después de dar Un poco de goma Y los muchachos Sacaron el dron Estaban buscando La forma De cómo acomodarlo Y como yo soy Un afrontado Un afrontado Y lo quiero hacer Yo todo Pues me metí a bregar Con eso Y los muchachos Le metieron un martillazo Al tapón Y se aventó La madre esa Y me quemó Me quemó No yo vi A mí me enseñaron La camisa Que tenías puesta Ok Estoy bien molesto Porque esa era La camisa De la copa Cheo Gómez Y se me quemó Pero tienes otras No tienes más ninguna Eso viene Eso viene Sí Pero estoy molesto Se puede haber quemado Otra Pero esa bendita Sí Pero quedó Algo increíble Esas camisas Son peligrosas No porque es que Me cayó Me cayó encima Y pues yo tuve que Quitarme la copa Yo llegué En copa interior Al hospital Porque me tuve que Quitarme todo Sí, sí Estaba quemando Y los muchachos No me veían quemando Me ese es el problema El alcohol Se estaba quemando Ay no Quema suro Claro Es como un luz Sí, probablemente no ve Oh wow Eso es algo increíble Yo me tuve que esperar Que se apagara encima De mí prácticamente Para poder arrancar Para el hospital Señora Exacto Pues algo Un poquito difícil Pero pues Ajá Pero hay chelito Para adelante Hay chelito Hay chelito Para largo tiempo Gracias a Dios Me pude haber quedado allí Pero papá Dios Me dio otra oportunidad Así que vamos a aprovechar La hora Y vamos a darle Así que yo les recomiendo A todo el mundo Que breguen la fiebre Tengan cuidado Este Cuando menos uno lo sabe Cuando menos uno lo espera Viene el accidente Ajá Este no se confíen Yo me confié Yo llevo bregando Con esto un montón de años Y jamás pensé Que me iba a pasar algo así Tan rápido Tan inesperado Tampoco de la magnitud Que me pasó Así que Todos los mecánicos Los programadores Aquí montes un cajo En un daino Asegúrate que está todo bien Gente Dejen el ajoro Yo estaba Bajo ahora Bajo ahora Bregando 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 A veces el ajoro Te hace cometer Ejores Y los ejores A veces se pagan Algunos se pagan fácil Y otros se pagan difícil Es correcto Y todo el mundo De la fiebre Tengan cuidado Sean Pero en este caso Sí Más atención Y en este caso Tú saliste Bueno porque estás vivo En otros casos Déjame decirte La persona no sale de eso Ok No se quema en la cara Cuidado Gracias a Dios Pues no Ya gracias a Dios Pues saliste Bueno No saliste Bien 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 Pero porque te quemaste ¿No? Pero tuviste muchísima suerte Lo que van a quedar Es el recuerdo Porque yo voy a salir Aniquilado No quedas bien Quedas bien No yo sé Yo sé Mira Vamos a salir bien Pero todos los muchachos La fiebre Tengan cuidado Mira Allí al lado Conmigo estuvo En cuarto Un señor Bregando Una bomba de gasolina Se quemó también De la cintura Para abajo Y lo vi ayer En la cita Y estaba todavía Recuperándose No estaba muy adelantado Eso te puede pasar Con cualquier cosa Sí No es fácil Un fuego Un pinchazo Este Un cantazo Tengan cuidado Y dejen el ajoro Un poquito Para que vean Que no le pasen a nadie Eso es lo que yo quiero Llevarle El mensaje que voy a llevar Es correcto No hay más También quiero felicitar A toda esa gente Que se dieron un presente Allí en Arecibo Para apoyar a Cheito El domingo pasado Sí Para apoyar a Cheito Toda esa gente Que dieron un presente Toda la gente Que han apoyado En internet Este De cualquier otra forma Gracias a ellos Siempre Sabes Nosotros vemos eso Porque no es fácil Pero hay que apoyar A los que apoyan Pero ahí es donde Se sabe Quienes son los amigos Quienes son los amigos Y va a haber Más detalles Más detalles con misión Porque todavía estoy Estoy en casa Disfrutándome de la familia Un ratito Y esperar que pasen En navidades Sí, es mejor Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Porque también No te vas a quedar En la casa Tiene que salir No, no, no Son tan lotion Número 100 No, 200 No, hay que tener mucho cuidado 100 No es fácil Te recuerda también Martín Que estaba haciendo el precio de Washington Y se le acabó la gasolina El hecho de explotar con todo Martín Y es otro más Que pasó por eso Tiene mucho cuidado Tiene que tener cuidado Bueno, Cheito Tiene que tener cuidado Marta, gracias siempre Por la oportunidad Que me da De poder llamar a tu programa A mujer Y a todos los que Mandaron mensajes Eso es así Gracias a Javier Ortiz Que me envió Un montón de mensajes Y a los muchachos del norte Y los muchachos de la Florida Incluyendo al mismo Osi Que estaba ahí Conmigo comunicándose Que siempre me escribe Y sabe que Bombi Sabe cómo es A todos los muchachos Son mucha gente, bendito Estamos heavy Gracias a Dios Y vamos a seguir para adelante Aquí no ha pasado nada Exacto Esa es la actitud Eso es así Esa es la actitud Y por eso es que Estás curándote tan rápido Positivo Porque estás positivo Así es que Vamos a llegar Estamos positivos Y estamos con Dios Eso es lo que vale Aunque uno Aunque uno no sea El angelito Ni la monjita La caridad Haz el bien Y no te des a quien Y papá Dios Te va a ser Siempre va a estar pendiente A ti Exacto Eso es así Yo no soy el más religioso Del mundo Pero no le hago daño a nadie Y yo sé que papá Dios Me sigue de cerca Y me protege a mí De todos estos problemas Que a veces me meto Innecesariamente Eso es así Ok Bueno Cheito Pues te queremos muchísimo Gracias Cheito Tú sabes que eres parte De Revolución por Minuto Pronta recuperación Que sé que vas viento en popa Te queremos mucho Y déjame decirte Adelantado Que tengas una feliz navidad Y un próspero año nuevo Yes 38 years old I'm gonna be In Christmas That's good That's good Bueno Almost 40 Almost 40 You said almost Wow Gracias Cheito Saludos a todos Te queremos mucho Gracias Ok Bueno vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Con mi pollito Sabanero Voy camino De Belén Con mi pollito Sabanero Voy camino De Belén Felicidades a todos Los matos por allá Y mira Oye Ajá Estuve Desde que Cheito Empezó a hablar Ajá Escuchándolo ¿Verdad? Y quiero que le demos Un aplauso a Papá Dios Porque Papá Dios Fue el que puso la mano Eso es así En Cheito Eso es así Y lo tenemos hablando Clarito Ajá Entonces si este se tira Sus chistes Que yo me estoy pidiendo Porque tiene una Una motivación increíble Eso es así Sí Y quiero que Cheito Sepan que te quiero mucho Y que te deseo Todo lo mejor Qué bueno Entonces Magda Como él tira broma Voy a ir allá Cañavera A decir consigo Un beso Que ya el transbordador Ajá Un jacket Para que se lo ponga Para que se lo ponga En la pista Porque yo sé Que él va para la pista ¿Entiendes? Nadie lo va a pasar Nadie lo va a pasar ¿Entiendes? Para que no le vaya a pasar nada ¿Entiendes? Claro Sí Porque ahí tienes que tener cuidado Con las bacterias Y las cosas ¿Entiendes? Y el sol también No No Y el tipo es bueno Por eso es que se está recuperando Porque el tipo Tiene un corazón Inigualable Eso vale Decíguelo Los pasos A su papá Tremenda persona Y a ti mismo Y a ti también Te deseo todo lo mejor Que sé que estuviste delicadito Gracias Y tú sabes que aquí Tienes un hermano Igual que Magda Aquí La familia completa del drag Gracias Tienen un hermano Para siempre Gracias Y el año que viene Vamos para la línea Vamos J.Pivo Ahora sí Ahora sí Que no hay un ir Ahora sí A ver si A ver si me puedan un paseíto Para allá aparecimos A ver el evento ese De la Copa Chío Gómez A ver si me aparezco por allí Para darle un abrazo Por lo menos Tenemos que ir Tenemos que ir No Magda Me dice que me dice Pollito Jaguar Vamos a intentar algo Magda Vamos todos para allá Pero me dicen que Pollito Es que es Jaguar Tenemos que respaldarlo Pollito Jaguar Ah Pollito Jaguar Sí Pollito Jaguar ¿Qué es eso? Sí Jaguar Sí Porque vamos No Lo que pasa es que Vamos a un telemotor rotativo En el Jaguar Pero me van a venir Con la misma cuestión esa De que es americano Y no puede coger con los imports La política Yo quiero coger con los imports No Yo me voy para la Isuzu Que no me van a tener que decir Que no puedo coger Vamos a coger Vamos a coger ¿Entiendes? Para que te lo puedo No le voy a dar el break No Es que tú eres bien constante Igual que Eduardo Núñez Esa artritis Mía está mala Sí Sí Mía Pues ya ustedes saben Cheito Que Dios te bendiga Mucha salud Y sabe Que la granja Racing Te adquiere Y ya tú sabes Voy a tratar de ver Ya que es de astronauta A ver si lo puedo conseguir Cheito Ya sabes Los quiero mucho Y felicidades a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos a tomar La próxima llamada Adelante con Magda Y Bombi Aquí Luis Felipe Hello Felicidades Hola ¿Cómo estás? Felicidades Felicidades Los blicheros de la calle Los blicheros de la calle ¿Cómo estamos? Están bien fuertes Los blicheros Bien, bien Está fríito ¿Verdad? Con un pequeño stroke Que me viene al lado derecho Pero para adelante En victoria No me digas No digas Cuídate Sí Por eso fue que no pude Bajar para allá hablando Ah cará Pronta recuperación Estamos en victoria Qué bueno Cheíto Estaba oyendo a Cheíto Hablar Sí Y de verdad Yo lo que digo es Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso es así Y de verdad Se me salieron lágrimas Porque el hombre De verdad Tiene 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 Mucha fuerza Y le pasó Y le pasó lo que le pasó Pero estoy muy agradecido De él Y esperamos estar En la copa Cheo Come por allá Qué bueno Qué bueno Eso está muy bueno Y esperamos eso Eso está chévere Ok Nada Pero se me cuidan Felicidades Voy a estar llamando Durante todos los sábados Qué bueno Y pues Para adelante siempre Mi gente Gracias Chelín Blichero de la calle Chelín Ya tú sabes El de la presión El de la presión El agitador El agitador Y vos mi peluca Y vos mi peluca Que le puse ese nombre Muchachos Es increíble Qué tremendo Ustedes Bueno pues Muchísimas gracias Gracias Chelín Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Sí Hello Buenas tardes Buenas tardes Esa voz De la casa Oh my God Manolo Directamente De Arecibo ¿Qué Arecibo? No Underground Motorsport ¿Verdad que sí? Hoy estamos Hoy estamos en Añaco Estuvimos en Arecibo El domingo pasado Compartiendo allí Con mi pana FIFU Ok Y trabajando allí Con mi panita Que hizo tremendo trabajo De verdad Que el chamaquito Es mi héroe Cuéntanos Cómo fue La iniciativa De todo el mundo Cómo estuvo El evento Ah La tremenda actividad Bien bonita Quedó súper cool Un montón de carros Este Todo el ánimo Estaba súper cool De verdad que Una actividad bien bonita Bien bonita Trabajamos Papá Yo no sé Era un día precioso FIFU se encargó De poner la pista Encendía Estaba buena 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 Estaba cogiendo súper cool Y nada Le juntamos el sistema allí Estuvimos compartiendo Por el día Pasamos tremendo Díos De verdad Un par de Un par de Un par de Cajeritos de Ahora que Estuvo Que nos gustan Estuve súper bueno El evento Todo Todo Qué chévere Bueno Hacen ya Varios minutos Que Tuvimos la oportunidad Verdad De escuchar A Cheíto Por primera vez Después del accidente Que tuvo Así es que Estamos muy contentos Porque Se está recuperando Drásticamente De veras Eso está nuevo Ya mismo Ya mismo Estamos en la guerra Otra vez por ahí Eso está nuevo Ya si lo quiere Ya Cuando llegue el nuevo año Vuelve la noche Y todo por ahí Estivado Si os permites Claro Está bendito Por el ejército Que está para Dios Es correcto Pero yo tengo entendido Oye ¿Se corre o no Se corre hoy En el Underground? No se corre hoy Se corre mañana En el Underground Vamos a tener un evento A fuego Tengo Este Joder 120 carros Ya confirmados Dios mío Ya tú sabes Que mañana Pues vamos a jugarle Una página de Victoria El Dragon Puerto Rico Mañana A todo el mundo Para donde Esa es la que hay Eso vale Allí En condiciones Estoy trabajando Con FIFA Ahí Y me pagan Arecibo Sí Trabajando juntos Por el deporte Esa es la que hay Junto es más fácil ¿Verdad FIFA? Estamos jugando goma Estamos jugando goma Este Tirando los últimos detallitos Tirando baile Jando todo ready Para mañana tempranito Ya tú sabes A coger cuatro segundos Para ir para abajo Ay Dios mío Esa es la difícil Esa es la recta Que se para los hombres Manolo Y también quiero Felicitarte a ti Por lo que hiciste En Arecibo Y el equipo de trabajo Y toda esa gente Que apoyaron otra vez Porque no No hay como explicarlo Gracias y gracias Y gracias Por lo que hicieron Todos ustedes En equipo Para ayudar a Cheito Porque no es fácil No No pero Esa es la misma Sí 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 Todo el mundo A la larga Queremos llegar A los mismos 1.320 O los mismos 660 Es correcto Sí Estamos con el mismo Bote juntado Todos nos gusta Lo mismo Y pues Tú sabes Que a la hora De la verdad Hay que apretar A la hora De la verdad Bueno en Puerto Rico Cuando llegó el huracán Se juntaron Los hermanos residentes De la nación americana Que son puertorriqueños Como nosotros Se juntó Hasta Bueno Todo el mundo Ya tú sabes Que echamos esto Para adelante Esto está ni quedado Ya gracias a Dios Y así mismo Vamos para adelante El trajeo es lo mismo El trajeo somos Una familia gigante Y tenemos que bregar Con lo que somos ¿Entiendes? A veces peleamos A veces discutimos Pero siempre en las mismas ¿Entiendes? Y a la hora De la verdad Cuando hay que apretar De verdad Que las millas cuentan De verdad Ahí es que vamos Y es normal Ahí siempre hay rencillas Siempre Tú puedes decir algo Y yo no estoy de acuerdo El ser humano De por sí es normal Los hermanos Pelan con los hermanos Eso es lo que ha pasado Toda la vida Nada de eso Se puede cambiar Son verdad Pero somos seres humanos ¿Entiendes? Y hay diferentes Hay diferentes cosas Esto, aquello, lo otro Pero a la hora La verdad Que nos gusta lo mismo Hay unos rápidos Unos lentos Hay unos rápidos Unos lentos Unos bonitos Otros feos A uno le gusta braquetear A uno le gusta Comparseco Para todos nos gusta Chillar goma ¿Entiendes? Esa peste Alguma que más Todo el mundo Tiene cosas Cogiéndole por la vena Y esa adrenalina Le encanta a uno Y eso es lo que hay Todo en el mismo bote Ya tú sabes Encendí un canto Fiebrú for life Y si viene de Manolo Olvídate Que pone todo el mundo Rosal allí Hasta la tanta Ay Dios mío Tripeamos allí Tripeamos allí La pasamos súper bien De verdad Y quiero darle las gracias Al equipo trajo De Arecibo Motoresport Que nos recibió allí Nos trató súper bien Y el equipo mío Junto allí Estamos ché La pasamos súper bien Y el evento Estuvo bien bueno Estoy viendo allí El verdadero Correr 5-0-2 No, 5-0-2 El verdadero 5-0-2 Aliter Chay En la categoría En la categoría En la categoría De los super pros Ponky Gómez La nena tirándose Unos conciertos Allí De cómo se van a querer Y por el otro lado Big Charlie Por el otro lado En el roster En las mismas La nueva generación No está fácil Y te digo Que de verdad De verdad Estas luces eran 5-0-3 5-0-2 Los Dyer Dyer de 5-4 5-40 Dyer de 5-35 5-37 Y lo que tiraron Fue un concierto A la larga De final Ganó El roster De Big Charlie Y Ponky Gómez Llegó segunda Pero Tremenda carrera Se ganaron por punto 0-4 Mira que no es un segundo Digo Tú sabes Que se ganaron ahí Al tío en la raya Close race Que bien Que bien Está bueno Bueno Y yo quiero decirle algo Porque yo sé que Él no lo menciona Manolo No menciona esto Porque Él es muy close Verdad que sí En sus cosas Pero Manolo Ha estado ayudando A mucha gente En Puerto Rico Llevándole cosas Llevándole comida Yendo A los barrios No es así Manolo Cuéntame Sí Pero eso puede Eso es parte de esto Acuérdate Que estamos pillados Vamos todos para adelante Ahí comemos todo O miramos Oye Olvídate Eso Pero estamos en eso Estamos ahí bregando Gracias a Dios Dios nos ha dado la oportunidad De tener un par de cositas Y hay que compartirla Y nosotros somos los que Compartimos lo que tenemos No es lo que cobra Y pues estamos ahí bregando Eso vale Eso vale Eso es lo que vale Él no lo dice Pero yo quiero que el público Lo sepa Son un tremendo equipo de trabajo También Y son unos guerreros Tengo doctores Tengo Tengo desde doctores Hasta ingenieros Tengo títeres de la calle Tengo a todo el mundo Por ahí Que a la hora que le digo Loco Aparecen vagones Aparece lo que sea Ya tú sabes Aparecen 6 y 700 cajas de agua Y si hay que llevar esa forma Nos la llevamos Si tenemos que llevarnos por ahí Este Al bol del patro Nos lo llevamos Aguantiendo el caso Que la ayuda llegue Eso es así Ya tú sabes Que bueno Eso vale Eso no se sabe Pero yo quería Te voy a dejar Te voy a dejar Que estamos aquí tirando Bueno Despídeme Mira Este Manolo Yo quiero que me despidas El show Porque vamos a un corte Comercial Vamos a un corte comercial Así que despídeme De la forma que solamente Manolo lo sabe hacer Tíralo ahí Bueno gente No se me boda nadie Se me quedan pegaditos ahí Que lo que viene es melaza Y lo que hay es mazucamba Para que se lamban Y lo que viene detrás Y vamos para encima Quédense ahí Que no se me despegue de Magda Saben claro Que ahí Es que está la verdadera acción De la radio En la Florida En todo lo que tenga que ver Con drague ¡Oh! ¡Nos vemos Magda! Gracias Manolo Gracias Vamos a un corte comercial Volvemos en breve No lo quites Ya volvemos Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de Grisel Que pela la grasa Más fuerte Que la bestia azul Ninguno No perfumes la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Sí A ti A ti que estás escuchando Que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho En Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala En tu establecimiento Favorito Atrévete a romper La rutina Cambia a la negra Street Legal ¿Alguna duda? No En Power Recording Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Power Recording Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Power Recording Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berlín Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlín Race Club Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar Al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino Punto com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando Revoluciones por minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanática De aquí de vuelta Ya en Revoluciones Por minuto Con Bombi Esta selvedora Magda Iturrino Y Luis Estamos aquí Y con la gata Con la gata Que hoy está Bueno ¿Qué tenemos por ahí En la pista Dolando Speed World Hoy Algo importante Saturday December 16 Street Racing Made Safe Street Racing Made Safe El evento del primer Street Racing Event es Evading Orlando Speed World Dragway Ok Yo pienso que el año pasado Ganó Miami Los street drags Oh really Tengo entendido eso No sé Entonces mañana Diciembre 17 Cash Days 18 Orlando Edition Heads Up Drag Racing Street Style Y Florida Top 10 Shootout Y para entonces Tenemos ahora En diciembre Diciembre 23 Diciembre 23 Last Dash For Christmas Cash All Purses Are Guaranteed Professional NHR AT Championship Bracket Racing Super Pro Pro Box Pro No Box And Sportsman Entonces tenemos January 6 2018 American Motorsport Custom Appreciation Drag Racing And Car Show So this is going to be Wow A very car show Muchos autos aquí It's going to be good Gates open And AM Dale en Palander Speed World Salgan de la calle Sí También Los Winter Nationals Tenemos Winter Nationals 27 al 28 Ok Salgan de la calle Porque pista hay buena Exactamente La pegada está allí Fíjate que Tenemos ahí A Santos Renovales Dice Saludos desde Los Ángeles California Y muy cierto El consejo del señor Cheo Gómez Mucho cuidado Cuando estamos bregando Eso es así Santo tiene el punto 8 blanco Saludos A todos ellos por allá también Ajá Y también ahí René Rodríguez dice Manolo es el número uno Muy cooperador Eso es así Claro Con mucha gente ¿Verdad? Están por ahí diciendo Yeah Oh my God Yes Yes Tenemos mucho Leonard La sábila es muy buena Así es que Leonard 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 saludo Te puedes poner sábila Sábila ya Ese consejito Claro que sí O Vicks En Puerto Rico Vicks es todo en Puerto Rico Vicks para aquí Todo Todo es Vicks No, no Yo creo que no Ay mamá Vicks para todo Ok Vicks es como el adobo Rafi López también entró por ahí Bueno Saluditos rapidito Yo quiero enviar Voy a comenzar yo Vamos primero Antes de que cojamos esa llamadita Que tenemos allí Le quiero enviar un saludo muy especial A Leida Mi amigocha Que cumplió años Así que un aplauso para ella Esposa Yeri Saludos Felicitaciones Y que cumplan muchos más Mi bella Así es que ¿Verdad? Así es que ¿Quién mató el saludo? ¿Quién mató el saludo? Saluditos por aquí Gloria Aquilo Racing No, Gloria viene ahorita Olvídate Gloria no se puede escapar A Varón A Carlitos A Gato Performance Lucimal Freddy Love Freddy Love Sí Chanito Vásquez Martín Vamos a ver ¿Qué tú tienes por ahí? Chapita Aguayabita Saludos a Chinotech Corillo La Jenny A todos los corillos de todas las estables Este A Javier Lucimal A Lucimal Claro Al Corillo La Cancha completo Jungle Shop Toda la gente A la Nani A todos los corredores A todos los fiebrus que existen por ahí Vamos a ver si me invento algo Para el último show El día 30 De este año Último show de este año Valga declaración A ver si nos inventamos algo Nuevo Yo no sé con qué vengo ese día Pero vengo con algo chévere ¿Ok? Así es que No, vamos a tomar esa llamada La llamadita Vamos rapidito A 1 y 40 de la tarde Con Magda y Bombi Adelante Estás en el aire ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Magda! ¡Luis! ¡Oh! De 10.30 ¡R.B.M.! Les habla Juan Salda Riana ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Todo bien? No, todo muy bien Preparándonos ya para esta Navidad Oye, Magda ¿Es el Dash for Cash? Lo vas a correr tú también ¿O Bombi? Claro ¿Quién sabe? Hay que tirarse Si no se tira lo gano ¿Quién sabe? Oye, ese está bueno Dash for Cash I'll be there Yeah, that's gonna be good Anything for Cash ¿Ah? ¿Dónde está el Bombi? Orlando Speedwell ¿A qué horas? ¿Cuándo? El Dash for Cash Vamos a ver por ahí Diciembre 23 Diciembre 23 Ay, mejor Ya listo para el 24 Para ir y comprar Un buen asado De pierna de gallina Con tecilla de Magda y Turrino Eso sería muy bueno ¿Sí o no? Con tostones Ay, niño Dios mío Con tostones Con arroz Con gandules Con de todo Ay, bendito Como dicen ustedes Bueno De todas maneras El automóvilismo A nivel mundial Ya prácticamente Se acabó No hay más Fórmula 1 No hay más Nascar No hay IndyCar Racing Hasta el año entrante Todo ya está Prácticamente Terminado Pero Bueno Como sabemos La amiga Mi amiga Danica Patrick No va Más en la Nascar Pero sí dice Que va a correr Las 500 millas De Daytona Y la Indy 500 Wow Se va a correr El año entrante Lo mismo Con Juan Pablo Montoya Que Juan Pablo Montoya Como saben No corre más Sino Va a correr En diferente En la Rolex 24 Va a estar corriendo Con Elio Castro Neves Bueno En la Fórmula En esa Rogue Rage Que es la Rolex 24 En Daytona Va a ser todo eso Un acontecimiento Muy interesante El año que viene Pero bueno Les quería desear Esto creo que va a ser La penúltima llamadita Que voy a tener En el año Pero les quería desear Un feliz Una feliz Navidad Un feliz año A todos ustedes Que han llevado Este año Muy elocuente Muy informativo Y Vamos a esperar Que este año nuevo Nos traigan muchas cosas mejores Magda ¿Verdad? Que bueno Si Un año muy Muy Rápido Se fue bien rápido Y muchísimas cosas Pasaron este año Así es que Pero Yo estoy muy agradecida Porque todavía Seguimos vivos Hace 49 Por supuesto Magda Y bueno Y siempre Vas a tener Mi apoyo En lo que pueda En el mundo de la NASCAR Y todo el automovilismo Estaremos informando Con más detalles Todo lo que está pasando Porque van a haber Muchos cambios En las reglas Tanto en la NASCAR Como en la Fórmula 1 Como en la Indy Para poder atraer Más A A Espectadores La semana pasada Ya salió El El Sketch De La Fórmula 1 Que ahora Como sabes Tiene una carrera Aquí en Estados Unidos Sí Etcétera Pero bueno Vamos a estar informando Todas estas cosas Dime Juan Me indica Luis Felipe Que fueron 49 programas ¿Eso es correcto? 49 Wow 49 programas 49 programas No puede ser En serio Wow Que bien Bueno Lucho A ti también Una persona Que siempre está En los controles En la parte técnica En la parte de todo Esa que Mucha gente no conoce Es una persona profesional Te felicito Lucho Por ese trabajo Tan excelente En casas con Maga Y Bombi Gracias a Dios Te tenemos de nuevo por acá Gracias Gracias Que tu familia Estén bien en Puerto Rico Y todos Gracias Juan De nuevo Un feliz año Una feliz navidad Y vamos a pasarla bien Todos Por favor Por favor Don't drink and drive Don't drink and drive Don't drink and drive Se te rama el trago Mucha Se te rama el trago Bueno Me voy porque tengo hambre Y tengo ganas de pierna gallina Chao Bye Chao Ese fue nuestro amigo Juan Saldariaga Verdad Nuestro freelance Siempre informando Tremenda persona Todo lo que es relacionado Con la NASCAR La Rolex Y la Daytona 500 Bueno señoras y señores VR Fabrication Vamos a hablar un poquito De VR Fabrication Ah sí Ok Sí Ahora VR Fabrication And Performance Están localizados Nuevo taller Ok Tiraron las puertas Por las ventanas Están localizados En el 1160 De Old Polk City En Hain City Ok Allí cuentan Con piezas Racings Con un departamento De chasis Ok Y nada más Y nada menos Con Choli Lo trajeron De Puerto Rico Así es que Varios fabricadores Varios No más que uno Este varios fabricadores No fíjate Ellos cuentan Ahora en inglés VR Fabrication Move to the new shop Located in 1160 Old Polk City Road Hain City En En Hain City Hain City Florida Allí cuentan Con We have chassis Shop Fabrication Mechanic Shop And Speed Shop In the new location Todo eso En un solo lugar Que eso es Extraordinario Todo lo que quiera Yo lo hace Todo lo haces Allí En VR Fabrication And Performance Estoy muy agradecida También quiero darle Las gracias Al señor Ventura Padre Que se fue allá A Las Vegas Al PRI Y envió Esas fotos Tan exclusivas Para Revoluciones Por Minutos Así es que Le damos Las gracias Por siempre ¿Verdad? Apoyarnos siempre From day one Siempre Ok Bueno Y ahora Pues Gloria Hair Salon Lo que tengo Por aquí Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407 Lo tengo Por aquí 275 6494 Lo encontraste Rápido Ok Allí tiene Allí puedes encontrar En ese salón Salud Equilibrio Y bienestar Ok Allí cuentan Con manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Y maquillaje Y para estas navidades Y para estas navidades Donde todas las chicas Y chicos Quieren lucir Gloria 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 es la solución Gloria es la solución Donde tú eres la estrella Así es que 407 275 6494 Llama para una cita Ya Para el pelo Las uñas Todo ¿Verdad? Bueno y ahora Bueno y ahora Pues De gloria Pasamos A Rainbow Grooming Eso Mira que es perfecto Gracias Gracias Rainbow Grooming Gracias Ahí queda eso Perfecto Si quieres consentir A tu mascota Mira Llama Llama A Reinaldo Déjame ver si lo dije bien Sí Y no es Reinaldo Es Ricardo Ricardo Es que siempre Me va a matar Es que está Ricardo El joven Está ahí Tanto dolor Ricardo Ricardo Lai Con teléfono 407 956 7466 Eso es extraordinario Sobre todo En estas navidades Que todo el mundo Está ocupado No tiene tiempo Para hacer nada Y te van a venir A visitar a tu casa Y los llamas Él viene Lava los perros Te los pone el día Así que todo el mundo Piensa Ayer bañaron a Milía Para la crima Ahora también No Y mira Y él le lava los dientes Le corta las uñas Le limpia los oídos Oye Es El trato Es como si lo estuvieras Haciendo tú Que eso es lo bueno No lo halan No lo push Al pobre perrita Él llega a tu casa también Y no Y la perrita No Esto yo lo tengo que decir Porque ella se siente Como si yo le estuviera Dando el baño Ahora Ahora ella lo quiere A él más que a mí Mira que cosa Yo trato con mi pitbull Pero no puedo Se lo quiere comer Y arrancar el brazo Es muy malo Ay tú eres Tú eres No A los perros le gusta El pamper Claro Y todo eso Ustedes lo consiguen En Rainbow Grooming Ok Con teléfono Una vez más 407-956-7466 Pues aquí Mata quiero enviarle un saludo A Pepe Loco Mira lo que está aquí Ajá Mira eso Saluditos para el Pepe Ok Hay que apoyar al Pepe Porque la gente Tiran y comentan Y hablan esto y aquello Pero es como yo digo Unos adelante Y unos después Cuando Pepe estaba en el mapa Que no existía mucha gente Que está por ahí ahora Eso nadie lo habla Saludos a Pepe Saludos a Pepe Y su equipo Y para adelante Fíjate que Sí Tú tienes razón Seguro que es como todo Así es que Vamos Siempre lo estamos apoyando Se fue Coto Ahora viene el próximo Es lo mismo que en el deporte La aceleración Unos adelante Y unos después Es correcto Hay que aceptar las cosas Como son en la vida Eso es como el show Mira Ahora tenemos este Quizás en el futuro Tenemos otro Eso es así Ah Y sobre todo Sobre todo Aquí hay para todo el mundo Así que no se agiten No se agiten Bueno y Street Legal Product ¿Qué tienes que decirle Felipe? Tú que estás con el Street Legal Para arriba Una gran noticia Que Orlando de Street Legal Product Nos dio Y es que ahora Van a añadir Dos productos más En todas las tiendas Advanced Auto Parts Ok Ahora van a tener El Extreme Cleaner Y el All-in-One Oh Sí Eso está bueno Bueno si quieres Darle brillo a las gomas Y darle un toque ¿Verdad? Los tres amigos ¿O sí? Sí Pues el brillo de goma El de Grisel Y el All-in-One Perfecto Todo en un solo lugar Tiene el Kryptonite También El Kryptonite También tiene el Kryptonite Y tiene la Bestia Azul ¿De dónde se saca Orlando esos nombres? La Bestia Azul Kryptonita Kryptonita No, Kryptonita es bueno Porque Como te digo Este Darle brillo a tu auto Que es negro El Kryptonita Se puede Y en el Sol Y en el Sol también Mucha gente no dan Distel en el Sol Con el Kryptonita Se puede Vamos a ver lo que pasa Cambiar de producto Y para adelante Hablando Hablando de Kryptonita ¿Qué Kryptonita Tiene el Christian? Para que disfruten Dos semanas atrás Ellos hicieron el record Así que ahora Lo vamos a poner para ¿Lo doyes cosas? Escuchen lo que pasa Tiene el Reinaldo Nieves Reinaldo Nieves, así que felicitaciones a todos ellos, y Santos Renovales dice eh, no perdón Jenny de, ah, a Jenny Jenny de Jesús, yeah, la Jenny la Jenny, saluda a ellos, saluda al Gordo Manuel Rodríguez por ahí también eh, activaditos, activaditos estos son, Leonel, saluda a Leonel también, y le están cocinando ajá Samuel Mercado Rosado dice, Dios los bendiga saludos para todos muchísimas gracias, muchísimas gracias saludos también a Damon Chin, a toda esa gente de West Palm Beach a Rosado, este como te digo, Cold Blue Shrek, a Miriam toda esa gente de aquel lado de ella también Big Daddy, Hard Target, toda esa gente saludos a ellos también y también yo tengo que dar las gracias también a una persona que siempre ha sido parte del drag, ha sido parte de la radio, ha sido parte del micrófono de todo y ese se llama el señor Hugo Hugo un pierre eso es así señoras y señores así que vamos a apoyar a este hombre siempre siempre tenemos que apoyar si venga Hugo abráselo denle la mano apóyenlo ahora él se siente un poco indispuesto tiene un catarro que le dije te quedas en la casa tienes que descansar ok si no le está yendo muy bien no, no está está delicado le está dando algo en el corazón ¿verdad? uno no, él tenía palpitaciones pero eso es peligro es por la alta presión un peligro se tiene que cuidar este gran leyenda se tiene que cuidar ay mira lo tenemos por ahí saludo Hugo gracias Hugo tenemos que apoyar a Hugo mira Bombi ¿cuánto tiempo tú te tardas en llenar el cajo de gasolina y cambiarle la goma de al frente? un montón no, fíjate que vamos a ver ya no puedo vamos a ver cómo ha cambiado cómo han cambiado las cosas señoras y señores y esto es algo bien interesante que Luis Felipe encontró ahí así que vamos a ver este video esto sucede en el pero Holland viene por un pit stop hora de refuelar y mantener la goma 1950 solo cuatro dos miembros incluyendo el goma están permitiendo trabajar en la fórmula en la fórmula en la fórmula en la fórmula Holland está en la fórmula gracias y salió chiquen 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 miren como el hombre de la izquierda se da el hueso y todo chiquen vamos y entonces miren como con la delicadeza que él pone la goma si ahí va se tarda no se tarda pero yo creo que se tarda como eso será parte eso será parte de eso que se tarda en la fórmula en la fórmula y son como miren ahora cuánto tiempo se tarda ahora ustedes no lo van a creer en el 2013 lo están esperando miren tanta gente miren fuertamente que está esperando el auto lo están esperando miren bien 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 de nuevo Le cambiaron las cuatro gomas, le llenaron el tanque, limpieron y le dijeron de beber al piloto. Pero Holland viene por un pit stop. Tiempo para recluir y cambiar el fuego. Llemore y Nel, cambian el fuego. Solo cuatro o dos menores que están en el driver, están permitidos a durar en el carro. En el tiempo de tiempo, Holland se mueve en su silla. Anxiety, salga. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Y se va. Hay que dar un aplauso al un periódico. Eso que encontró algo bien curioso ahí. Así que muchas gracias. Con los imports no pasa eso. Buenas tardes, Hugo. Oye, eso deberíamos implementarlo allá en... No, no, porque recuerda que la goma dura un par de pases ya cuando el cajón no empieza a pegar ni nada más. No, no. Bombi, tú no te acuerdas. Tú no, tú no sé si tú viviste gestos, pero nosotros teníamos concursos a ver quién le cambió un motor de Volkswagen más rápido. Yeah, they have that in New York, in English. Había gente que cambiamos motor de Volkswagen por otro motor en menos de cinco minutos. Sí, mucha gente. Y los jeeps también los sacaban en canto, los montaban para atrás, los del Army. Es correcto. Llegaban manejándolo así en canto. Así es. Muchas cosas, tecnología. Bueno, señoras y señores, visita Alspisa en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Puedes hacer tu orden por teléfono. Llámalos ahora al 935-0063. La auténtica pizza a estilo New York. ¿Qué ustedes? ¿Tú has comido la pizza? Tremenda pizza. ¿Qué tú tienes comida? Que no haya comido allí, que se dé la vuelta. No, y de todo el staff que está allí. Sí. Ok, que tiene al único en su clase, Alspisa. Ok. Manda, también quiero saludar a Johnny Fay, que tuve con él la semana y con su hermano. Saludos a ellos y saludos con el proyecto de la criatura. Saludos a todo ese equipo. Tremendo trabajo. Saludos a Charlie Rash, que viene también pronto por ahí con su proyecto nuevo, con la motora. Este, acabar con el canto. Saludos a todos ellos también. Ok. ¿Qué tenemos por ahí en el? Oh, en enero, de enero 26 al 28, en Bradenton, las Winter Warm. ¿Tenemos eso allá? Winter Nationals. U.S. Street Nationals. U.S. Street Nationals, exactamente. Las Winter Warm. Si quieren ocho cilindros, deben para Bradenton ese día. Eso le gustan a los ocho potes. Sí, mucha gente. Todo aquel que es amante de los ocho potes, pa' allá van. Sí, pa' allá van. No se lo pierden. A que haya crisma o no crisma. Bueno, ¿y qué nos inventamos para despedida de año? Eso no lo sé. Pero si alguien que tenga alguna sugerencia, además de tomar pitorro. Uy, yo tenía un chiste. Yo quería decir un chiste. ¿Quieren escuchar un chiste? ¿Cuál es el chiste? Lo que pasa, lo que pasa, que un borracho fue alcohólicos anónimos. Ok. ¿Verdad? Y entonces el señor de recepción le pregunta al borracho, vino solo. Y él le dice, no, 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 con hielito, por favor. Me tardé un momento, perdóname. Tú sabes quién es bueno. Estos son chistes, mi chica. Mi chica tiene chistes por días y semanas y años. Con hielo. Con hielito, por favor. El ganador es Magda. El ganador es Magda. Oh, Dios mío. La risa de este año es lo más rápido, Magda. Ah, sí. Eso no se me puede quedar. No se me puede pasar, porque lo tenemos por aquí, yo creo. ¿Cuánto tiene? No lo tiene. Ay, se me ha perdido. Pero la puedo leer. La risa es lo más rápido. Saludos, Mauricio. Luis Felipe no puede poner eso como... Ah, aquí está, aquí está. Los top 10, señores y señores. ¿De qué te cuento con ellos? Los fastest rotary 3B. Los 3B. Bueno, pues tenemos el Quienes. Está en posición número 1. El Rafaelito, número 2. Real for Life. Real G for Life. Saludos a ellos. Ya. Número 3. Número 4 tenemos a Sebastian David. Fondón Motorsport. Número 5 tenemos al Hulk Racing. Número 6 se posiciona el Blackout. Saludos a Abel. Número 7 Sporty Motorsport. Número 8 Aiden Racing. Son ricos. El número 9 está Chuck is Back. Y en la posición número 10 West Racing. Así es que esos son los 13B más rápidos. Hay unos cuantos más por ahí. Está un chasis. Señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias por estar ahí con todos nosotros cada sábado. A todos nuestros oficiadores, muchísimas gracias. Gata, gracias por estar aquí en el día de hoy. Saludos a todos y gracias. Gaby, Luis, muchísimas gracias. Y a todos ustedes los quiero un millón. Así es que nos vemos la próxima semana aquí en Revoluciones por Minuto. Cheguitos, te queremos.